Listo. Hola gente, buen día. Un día más acá en la huerta con mi señora Graciela. Quiero enseñarle a ustedes cómo sacar lo máximo de las plantas de pepino. Si ustedes me siguen, lo primero que voy a hacer es cosechar los pepinos. Voy a vaciar todas, todos los pepinos que tenga la planta. Si. Todos. Un poco voy a aprovechar. Yo un poco voy a dar a algún vecino. Mi idea es mostrarle esto. ¿Por qué sacarle el máximo provecho? Si, en total tengo montones de plantas de pepino, puedo arrancar, tirarlas fuera. Pero, acá voy a obtener de los pepinos lo que a mí más me gusta de las plantas de los pepinos. Es el pepino que me va a salir de los gajos secundarios. Estos pepinos no van a salir tan grandes como estos otros. Van a salir más chicos. Yo voy a cosecharle chiquitos para hacer el pepino encurtido. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Voy a sacar todas las frutas de los pepinos. Voy a despuntar las plantas madres. La punta de todas las plantas madres. Para que, para estimular que me salgan los gajos secundarios. Siguiendo esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar casi todas las hojas. Menos donde yo veo frutos muy chiquitos que también voy a aprovechar con pepinitos así para encurtir. Esto yo quiero decirle para aprovechar al 100% las plantas. Sí. Que yo esto, en verdad, podría arrancar y tirarla afuera porque tengo muchas plantas nuevas que me están produciendo pepinos. Pero, esto es lo que yo siempre, cada año espero. Los gajos secundarios. Todos estos gajitos que me van a ir saliendo es cosechar el pepino más chiquito. Puedo sacar de aquellos los pepinos chiquitos también. Pero sería una lástima. Entonces, yo dejo aquellos para comer la ensalada. Y estos, yo voy a aprovechar todo para hacer picles. Todo picles de pepino. ¿Te acercas un poquito, Graciela? Para estimular, acá yo ya, vieron, ya saqué todas las puntas. No importa que ellas estén creciendo lindos. Yo les voy a sacar todas las puntas. Entonces, van a ir saliendo todos. Se va a obligar a salir todos los gajos. Esto es lo que a mí me importa. ¿Vieron? Tienen cuántos pepinitos. Estos pepinitos sean así. De este tamaño. De cosecho. Ahora, después, cuando yo le cosecho, le voy a hacer un video. De cómo hacer el encurtido del picle de pepino. Es bien fácil. Yo le saco todas las hojas. ¿Me seguí haciendo un poquito? Todas las hojas. Todos los pepinos. Las hojas estas. Entonces, la planta se obliga a darme. Ya acá ya saqué la punta porque estuve haciendo este trabajo. A darme. Nada más. No voy a sacar. ¿Te acercas? ¿Te acercas? ¿Te acercas? Esto acá. Un poquito más. Ya voy a estar cosechando. Así más o menos. Para hacer el picle. Entonces, adónde hay mucho pepinito. Que yo no quiero que se me quemen del sol. Yo le dejo todavía las hojas. Adónde no hay, le voy a sacar todo. Todo para estimular a que me salgan los gajitos secundarios. Que me van a dar. Los gajitos secundarios te dan como una cuarta. Ajá. Y ya te empieza a producir. Mira. Acercate, Graciela. Este gajito acá, miren. Pequeñito el gajito. Ya cuánto pepinito me va a dar. Esto es todo para pepinitos chiquitos en corte. Sí. Es todo para eso. Entonces, este video salió. Sí. Porque yo estaba haciendo este trabajo. Sí. Y como siempre, todos los años. Yo hago lo mismo. En hacer este trabajo. Sí. Hago lo mismo en sacar todo. Y dejar para. Porque ahora voy a tener la cosecha. Y voy a sacar los pepinitos chiquitos. Ya en este momento, estos pepinos me van a dar mis plantas nuevas. Sí. Viste. Los pepinos que hay para la ensalada. Los pepinos que hay. Y los pepinitos de los gajos secundarios siempre son más chiquitos. Aunque la planta sea nueva, como tengo allá las plantas nuevas, el pepino no sale del mismo tamaño. Siempre sale un poco más chico. Entonces, sacarle al 100% el provecho de las plantas. Vacío todas las plantas. Voy a sacar todos los pepinos. Que es para ensalada. Sí. ¿Es cierto, Graciela? Sí. Y... Voy a sacar mis cajas. Me seguiré haciendo así. Yo te voy mostrando a la gente la cantidad de pepinos que tiene esta planta. Miren lo que hay. Voy a usar del otro lado. Esto vamos a ponerle a la heladera. Vamos a regalar. Vamos a... A darle a alguien. Si nosotros no podemos aprovechar. Sí. Vamos a darle a alguien que aproveche. Sí, porque es mucha cantidad. Sí. Y yo me voy a beneficiar... Con los... De los gajos secundarios. De lo que le estuve mostrando. Con los pepinitos chiquitos. Sí, creo que vamos a llevar un poco de pepino para mi papá y un poco para la tía. Para la tía. Sí, porque... Es mucha cantidad. Hay mucha cantidad ya. Ah, y vamos a mostrarle en otro video... ¿Por qué nos gustan estos pepinos así amarillos y grandes? Comentad, Graciela. Para hacer... Para hacer... Licuado. Le ponemos un juguito. Hacemos un jugo y le ponemos azúcar y hacemos un licuado. Y tomamos bien frío. Muy rico es. Después de otro video. Sí. En otro video. ¿Qué hacemos aparte de aprovechar y hacer un licuado? Sacamos la semilla. Sacamos la semilla. Y está llenísimo allá de aquel lado, del otro lado. Acá estoy viendo que está lleno. La semilla. Si nosotros no aprovechamos toda la semilla. ¿Qué hacemos con la semilla? Agarramos. Secamos y ponemos adentro de un papel. Y siempre estamos guardando. Regalamos para la gente. Claro. Que tengan bien su propia semilla sin estar... ¿Cómo se dice? Comprando. Sí. Porque ya la... Si la fruta es linda, ya la planta va a ser linda. Así que... Claro. Miren lo que es. Casi un cajón de pepino. Y eso que falta sacar. Y es solo de los dos bancales que tenemos acá. Graciela, mira. Hay una cantidad tremenda. Despacito, Pedro. No te caigas. Y después vamos a estar mostrando otra cosa que hicimos en el vivero. Que implementamos nuevo. Sí. Ahora yo... Por eso estoy haciéndole video de pepino. Porque tengo pepino en abundancia. Entonces... Ahí creo que hay un gordito que ya también le podía sacar. Un poquito más arriba hay otro. Hay tantos. Sí. Está impresionante. Y... Creo que también... Tenemos un... ¿Por qué yo hago esto? Para hacer el vaciado de las plantas. Para que las plantas me produzcan lo más rápido posible. Ahí tenemos una hermosa remolacha. Sí. Y miren lo que es. Miren lo que es eso. Sacado de nuestra huerta. Sí. Y hay muchas más remolachas. Y hay muchas más. Hay unas chiquitas. Vamos a dejarle que crezcan un poquito más. Esas sí vamos a dejarle que crezcan. A mí me... En realidad me gusta el color de la... Para la ensalada. Para la ensalada. Es. Y para la tortilla. La hoja de la remolacha sirve para hacer tortillas. Así que... Miren. Una caja. De un solo bancal. Está rebosando la caja. Sí. Pero de este bancal acá. Es solo de un bancal. La cantidad de pepino que sacamos. Que ustedes mismos... Vieron los que vieron los otros videos anteriores. Sí. Miren los mismos videos. La cantidad. La cantidad es... Es impresionante. Y ahora, bueno, como dijo Pedro, va a hacer otro... No va a sacar la planta. Le va a dejar. No voy a sacar la planta. Le voy a sacar provecho aún a la planta. Sí. Aún la vamos a sacar. Cosechando. Claro. Miren acá la caja que hay. Sí. Y acá tenemos todavía dos pepinos colgados. Allá también. Allá arriba. De otro bancal. Sí. Sí, sí. Del otro lado también tenemos que ir. Miren. Una caja de pepinos. Una caja de pepinos. De tres tablitas. Sí. Y acá ya él sacó. Acá ya él sacó. Que puso de este lado un poco. Y este lado... No desaprovechamos nada. No. Esto. A los zumos. Esto es amarillo. Le sacamos la semilla. Le sacamos primero. Vamos a hacer después un video. La punta amarga. Sí. Ya explicamos el tema de la... Sí. Le sacamos la cáscara. Ajá. Le cortamos al medio. Le sacamos la semilla. Sí. Le cortamos todo en cuadritos chiquititos. Ajá. Le ponemos la licuadora con un jugo de naranja. Un jugo de durazno. Sí. Sale un licuado fresco. Muy bueno. Muy lindo. De este lado también estoy sacando algunos que quedaron. Por decirle, de hecho, de que acá también. Acá tenemos también. Estuve descontando acá. Ajá. En este lado. Sí, no. Está. Bueno, para que vean estos son... Y lo que van a... Lo que estamos sacando de todo este bancal. De los dos bancales. Sacamos un poco de este lado. Del segundo bancal. Y ahí está nuestra plantita de aloe. Bueno. Es lo importante. Era mostrar cómo sacar el provecho a lo máximo de las plantas. Ajá. Yo acá, miren. Yo ya despunte acá. Sí. En esta parte. Despunte acá. Todo para que salgan estos gajitos secundarios. Y acá voy a sacar el pepinito. El pepinito chiquito. Sí. El que voy a... ¿Vieron? Sí. Acá voy a sacar... Entonces, estas plantas no le voy a arrancar. Porque estas plantas son las que me van a dar esto. Lo que yo ya... Ya voy a cosechar de este tamaño. Ajá. Todo para ser en cultivo. ¿Para qué voy a arrancar la planta? Desaprovechar la planta. Ajá. ¿No? ¿Puedo arrancar y plantar otra? No. ¿Para qué? Sí puedo sacarle mucho todavía a la planta. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a estimular? Sacándole todos los pepinos. Sacándole todas las hojas. Sacándole la punta de todos ellos. Ajá. ¿Para qué? Para que ella salga los gajos secundarios. Al salir los gajos secundarios yo no voy a esperar una fruta grande más. Porque la planta en sí ya no tiene la fuerza para darme un fruto así. Ajá. Me va a dar el fruto... Más chico. Que es como este. Que ya ahí voy a ir cosechando. Que después les voy a enseñar cómo hacer el encurtido en frascos de vidrio. Ajá. Gente, espero que les sirva. Hoy es miércoles. Sí. Estamos justo, venimos a la huerta con Graciela. Y está el día nublado. Como estamos por visitarle a la tía. Sí. A mi suegra. Ajá. Ya le llevo para ellos. Para que disfruten el mediodía. Sí. Y hago todo lo que ya les expliqué. Ajá. Fácil. ¿Saben cuántos pepinillos? Ahora yo les voy a mostrar la cantidad de estas plantas que ya no van más. Gente, espero que les sirva. Hasta un nuevo video. Chau, chau. Y ahí está nuestro pepino. ¿Vienen? Y vamos yendo mostrando la otra caja. Dos cajas de pepino. Dos cajas de pepino. Prácticamente dos cajas. Porque tengo más o más para sacar todavía. Así que, bueno. Chau, chau. Nos estamos despediendo. Déjenos un like. Comenten si les gustó el video. Y pregunten. ¡Gracias! ¡Gracias!